hola a todos les iba a mandar un tutorial en español pero en youtube no tiene nada entonces les voy a grabar uno de rapido si me ponen en youtube y me hago famoso me mandan las ganancias lo primero les voy a enseñar los símbolos de cada de todas estas son todas las fichas es básicamente estos son palos del 1 al 9 bolas del 1 al 9 también y letras chinas del 1 al 9 luego están las flores son los únicos que tienen un número y una letra china hay cuatro azules y cuatro rojas después están estos tres símbolos que son espejos ese le llamamos f de fundillo pero también puede ser de foco de lo que quieran esa es una espada que nosotros le llamamos estas son los cuatro puntos cardenales que es el norte este oeste y el sur y también son cuatro de cada una esas son todas las fichas entonces lo primero es una vez que el jugador va a ser dos jugadas de 18 entonces ahora lo que sigue se va a tirar con el dado son dos dados normalmente cada quien tira uno el más grande va primero y el juego gira a la izquierda originalmente este juego se juega a la derecha pero aquí como jugamos las cartas a la izquierda ya nos acostumbramos y nos vamos a la izquierda pero vamos a suponer que ya se tiraron los dados y a mí me tocó dar primero después de esto el jugador que gana es el que va primero vamos a suponer que yo ya gané o dejarle el dado mayor entonces me toca a mí entonces se tiran los dos lados y es 6 se va a contar a la izquierda incluyéndome a mí mismo o sea que 1 2 3 4 5 6 o sea que esta persona es la que le toca empezar a dar vamos a suponer que este es un 5 porque esto llega a pasar sale 5 es 1 2 3 4 5 y como me toca a mí a mí yo no puedo dar el juego porque yo estoy tirando los dados entonces automáticamente la gente la persona a la derecha es la que empieza entonces vamos a suponer que eso es lo que pasó entonces 5 entonces la persona que está aquí va a contar empezando de la derecha 1 2 3 4 5 y ahí de aquí se le van a dar a cada jugador ocho fichas y después otra vez entonces vamos a suponer que así va no entonces yo voy primero porque yo soy el que tiene los dados entonces ahora lo que vamos a hacer es esto normalmente no lo enseñas pero yo lo tuve a hacer para que vean exactamente el juego y aquí lo que vas a empezar a hacer es ordenar tus fichas en orden ok aquí pasó algo que es raro pero llega a pasar tengo n w s de manos cuando eso llega a pasar cada persona cada persona te tiene que pagar por tener eso y también les envío una hoja donde pueden ver qué es lo que paga los demás porque en este momento este jugador cobraría a cada quien o cada quien le paga ok entonces les estoy enseñando para que vean más o menos pero obviamente cuando se juega esto todo se juega con las fichas arriba lo primero es que todos los jugadores deben de determinar si tienen flores empezando por acá bueno yo a mí me toca jalar primero tengo que jalar por si es flor esta no es ahora el jugador que sigue no tiene flores este jugador tiene una flor tiene que reemplazarla con esta para que siempre tenga 16 fichas entonces ya me toca mirar este jugador no tiene flores entonces yo voy a determinar que lo que no me sirve es esta a este jugador le toca entonces va a jalar de aquí porque esa no le sirve y ahora tiene que pagar una vamos a pagar esta ahora al jugador de allá le toca jalar y tira una que no sirve que va a ser esta pues ahora acá toca jalar es una flor si tienes que reemplazar con esta para que sigan siendo 16 y ahora estas ya no sirven para nada entonces se va tirando lo que más o menos está muerto ahí entonces ahora le toca este jugador y esta más o menos puede servir esta no sirve esta tira ahora toca el de acá y ya se fue esta se puede tirar esta pero le toca el de allá a la de 7 más o menos lo puede servir y aquí más o menos sirve todo pero esta casi no sirve mucho vamos a tirar este que es un 7 a un 7 ahí a nadie le sirve pero a este jugador le puede servir aquí hay una tercia pero se puede levantar o agarrar otra vamos a suponer que mejor la dejo ir ahora tengo el 7 vamos a tirar otra vamos a tirar esta ahora a la de acá es una flor se tiene que reemplazar con esta ahora tengo que tirar una esto esto vamos a tirar el 4 ahora el 4 no le sirve a nadie acá tampoco entonces ahora le toca jalar acá jalar esta aquí puede servir vamos a tirar esta ahora le toca al de allá 5 realmente no sirve vamos a tirar para acá ok por aquí pasó algo ese jugador tiró el 5 acá le sirve porque tiene 2 tú la tienes que agarrar para hacer ahí este tu tercia es la flor no más se pone aquí este entonces esa ahora tienes que pagar una vamos a pagar con esta cuando alguien de tu derecha da la carta puedes levantarla aunque sea tercia o corrida pero si este 5 lo hubiera tirado cualquier otro jugador también lo puedes levantar porque hace tercia si es corrida se puede levantar solamente de la derecha si es tercia de cualquier lugar y que es la ficha ganadora de cualquier lugar entonces aquí ahora son 3 encima de 2 0 2 0 ok entonces le toca a este no le sirve entonces vamos a tirarla con su hora le toca acá es un sur que aquí ya es un par se va a pagar una porque para ganar tienes que hacer 5 tercias o corrida si un par o 7 pares si una tercia o corrida ahora vamos a decir que pues bueno esta no nos sirve la tiramos acá le sirve y con esa hace una tercia vamos a ponerla acá entonces ahora esta persona tiene que pagar con una y tiene muy buen juego aquí si ya está un poquito difícil de determinar que es lo que se va a tirar porque pues es como realmente muy buen juego esta está como para hacer 7 pares entonces vamos a tirar vamos a tirar este 4 ok ahora tiene este 4 nadie le sirve pero bueno acá le pudo servir vamos a dejar ahora le toca acá es un 8 vamos a tirar este sur ahora como este jugador tira este sur esta persona o sea estamos suponiendo que todo el juego está arriba este tirón sur acá le sirve eso esta persona se tiene que poner viva y decir me sirve a mí porque si yo jalo acá esta persona ya se le fue su oportunidad y ya pero vamos a suponer que esta persona está poniendo atención y reclama esta carta esta ficha entonces ahora tiene que pagar una y vamos a ver y vamos a ver vamos a tirar esta el 8 ok voy a tirar el 8 ahora yo estoy vivo y acá tengo un par de otros entonces yo digo ok por lo regular dicen pong b-o-n-g significa que me sirve antes de que aquel jale de acá entonces ya me sirve a mí y abajo y entonces ahora tengo que deshacerme de una ficha vamos a hacer esto y estas ok entonces ahora le toca a esta persona salón 3 no le sirve lo voy a tirar ese 3 no le sirve mal me parece ahora le toca a esta persona acá es un 1 que aquí le sirve mientras le sirva no es necesario bajar hasta que vayas a ganar ahora vamos a tirar vamos a tirar este 2 de pavos a nadie le sirve entonces ahora toca el jugador de acá este 4 que tampoco no me sirve a nadie le sirve a un 5 vamos a tirar este 4 bueno este 4 no le sirve a nadie pero a esta persona si solo puede jalar alguien más si era para tercia pero como es corrida la persona puede levantar de la derecha entonces esta persona lo levanta y ahora va a jalar tira esta y ahora le toca aca jala esta no le sirve vamos a tirarla si esta la hubiera jalado este jugador para formar su patro ahí cobra pero como la jaló esta persona la tira ya no se puede utilizar toca aca es una espada vamos a tirarla ahí este jugador es tirado jala un 8 1 tengo aquí una tercia este ya no se sirve vamos a tirarlo 9 palos este se pone buzo y dice pum así me sirve para bajarla con este pues ahora esta persona tiene que tirar una y vamos a tirar vamos a tirar 8 de bolas 8 de bolas nadie tiene que no sirve un poco ok ahora hay que tocar a la de aca un 2 puede servir aquí vamos a tirar un 8 de palos ok ahorita este 8 de 5 estamos suponiendo que esto esta arriba verdad lo unico que se ha bajado es este ok este 8 a mi me sirve para hacer un poker entonces yo la levanto y les enseño que con eso hago mi poker ahora todos tienen que pagar mi dinero si yo la hubiera jalado de aca entonces es un secreto no es necesario enseñarle pero si le tienes que bajarlas y decirle a todos que tienes un poker también te tienes que pagar ok pero ahorita vamos a bajar y ahora para completar esa carta tengo que reemplazarla de aquí porque si no ya no ha completo mi juego porque en lugar de 3 bajé 4 entonces a reemplazarla de aquí de esta manera sigo ahorita que pague una sigo yo teniendo 3 6 9 12 13 13 16 esta no cuenta porque es la cuarta entonces yo tiro esta ahorita ya nada más si me sale otro uno ya gano porque para ganar tienes que tener 5 tercias o pares que aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y un par digo 5 tercias o corridas y un par pero aquí ya nada más me faltaría este para ganar ok so voy a tirar 3, 6, 9, 12 ok ahora hay toca el de acá ok 7 entonces más o menos puede servir pero realmente no pues aquí ya tengo la tercia digo la corrida entonces vamos a suponer que no no si vamos a tirarla y acá la delicina ahora le toca la delicina ahora un 7 de bolas 1, 2, 3, 4, 5, 6 híjole para hacer 7 pares este jugador pudo haber hecho 7 pares mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya nada más faltaría uno pero pues ya al bajar ya está un poquito más difícil entonces cuando nos aferramos a los 7 pares o vamos a hacer vamos a suponer que queremos hacer seguir haciendo 7 pares ahora tendríamos que jalar una de estas 2 y aquí no se ha ido ninguna entonces vamos a hacerle de esa manera y quebrar nuestra tercia que nuestra corrida que es riesgoso pero vamos a hacerlo ahora el 3 allá no le sirve a nadie pero aquí sí me sirve pues ya tiro el 3 ya lo agarro yo ya gané aquí tengo una tercia una corrida otra corrida otra corrida y el par 1, 2, 3, 4, 5 y un par y es todo y a esta persona ya nomás le faltaba unazo realmente si en lugar de tirar esta este jugador tira esta acá gano este jugador porque ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 y con esa hubiera hecho su par y ya ganaba esta persona tenía más o menos juego todavía le faltaba completar un poquito más y esta persona pudo haber hecho posiblemente 7 pares es muy desgusto a lo mejor no lo hubiera logrado pero básicamente así se juega entonces ojalá la hayan entendido hay cualquier pregunta que tengan ahí me llaman bye saludos a todos